muy buenos días mi gente hoy 26 de marzo siempre aquí desde ciudad de mexico estamos en una pandemia total a nivel mundial por suerte mexico como latinoamérica todavía no es grave comparado con europa con italia con españa con irán con china con francia también que superó los 1500 muertos y está ya hemos superado los 8000 y pensé bien aprovechar que todavía me con algunas cosas siguen abiertas aunque ya también aquí están empezando a cerrar cosas aproveche para llevarlos en un lugar espiritual en un lugar importante en un lugar donde hoy más que nada necesitamos tener fe para que toda esa pesadilla del coronavirus pueda acabar entonces como ya están viendo los lleve en la villa de guadalupe el segundo santuario católico más visitado al mundo después de san pietro en roma el vaticano eso es el segundo más visitado entonces sígueme y vamos adelante la catedral vieta en los primeros del 500 después está esa que es la moderna la nueva y después hay todo el recorrido de la vía cruces que se puede hacer donde hay otras capillas chiquitas que por supuesto vamos a ir bueno chicos no estaba permitida la entrada entonces vamos para la nueva que igual está espectacular y eso es la virgen el símbolo verdaderos el original entonces chicos en las iglesias adentro adentro de las iglesias no se puede entrar tanto la vieja como la nueva para evitar que haya mucha gente por el problema coronavirus se puede entrar desde los lados y te permiten ver como ya grabé la el símbolo de la virgen de guadalupe que es el imagen verdadera original del principio del 500 que apareció sobre el traque del del indígenas que fue el primer en verla la vida la guadalupana como se dice entonces es la imagen real pero todavía está abierto ahí se puede adentro adentro de la iglesia no para evitar como dicho problemas más tanto de la iglesia de la iglesia nueva como de la vieja empieza ese recorrido recorrido como una vía cruces para así decir donde se puede subir sobre sobre el cerro para tener una vista increíble y también arriba hay otras capillas más chiquitas entonces chicos datos a la mano el indígenas que les decía antes se llamaba juan diego juan diego juan diego nació en 1474 en cautitlán que en ese entonces pertenecía al reinado de texcoco que pertenecieron a la etnia químicas hoy en día texcoco es parte del área metropolitana de la ciudad de méxico se narra que el 9 de diciembre del 1531 mientras se dirigía a pie en un lugar denominado tepeyac tuvo lugar la primera aparición de la virgen de guadalupe la virgen le encargó de pedir al obispo capitalino el franciscano juan de zumarraga la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición por supuesto el obispo no aceptó la idea y la virgen le apareció a juan diego por la segunda vez en el mismo día diciéndole de insistir en otra aparición la virgen invitó a juan diego a subir el cerro de tepeyac para recoger flores y llevarlos a ella una vez recogido los flores los puso en su túnica y los llevó a la virgen que lo mandó a presentarse al obispo como prueba de veracidad una vez ante el obispo juan diego abrió su túnica de coca de los flores inexplicablemente impresa en el tequiro apareció la imagen de la virgen de guadalupe por supuesto desde ese día el obispo le creyó que por supuesto la capilla fue construida en el lugar de la aparición desde ese día además miles y miles de indígenas se convirtieron al catolicésimo y también muchos españoles se convirtieron al catolicésimo dato importante según la tradición católica la imagen de la virgen que vieron antes es la original que apareció en 1531 y por supuesto por conmemorar todo eso que pasó cada 12 de diciembre se celebra el día de la virgen de guadalupe esta capilla que están viendo en ese entonces era reservado a los indígenas como pueden ver de la más humilde comparada con las demás eso en resumen es lo que pasó en esos días del 1531 de toda manera la virgen de guadalupe es parte fundamental de la cultura mexicana buenos chicos espero ese vídeo les gustó las dos iglesias principales estaban cerradas mejor así para venir es mejor que curar esperemos esa pesadilla el coronavirus muy pronto puede acabar los invito a quedarse lo más posible en casa de no hacer como hago yo que estoy medio loquito cuídense nos vemos en el siguiente vídeo y portense bien